Efectivamente, reconocemos que la pesquería de Dorado es la más representativa a nivel artesanal, siendo una de ellas la principal. Y qué más que en esta caleta se conmemore esa situación, hagan un reconocimiento a esa pesquería, a ese pescador artesanal que día a día progresa bajo esta actividad. Como Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, el ministro Campana le extiende un cordial saludo a toda esta localidad. Asimismo, nuestro viceministro y nuestro subsecretario. Y efectivamente, hemos apoyado, el año pasado se les dio el acuerdo ministerial, donde se les reconoce a este festival. Y todos estos eventos, todos estos actos que se trabajan en coordinación con los GAT, apoyan sin ninguna duda a mejorar la economía popular, solidaria de localidades como Puerto López. Un cantón muy valiente, muy bravío, que siempre sale adelante. Entonces, estas iniciativas son muy importantes. Son dos actividades muy importantes para el sector de Puerto López y deben estar encaminados, juntos. separados, porque la unión hace la fuerza y así pues pueden conseguir mejores cosas. Ya tenemos la facilidad, quien quita que ahí también vengan mejores cosas para el sector turismo, mejores cosas para el sector pesquero. Entonces, se ha demostrado que juntos han podido salir adelante.